Justamente hablando de Canacintra, se encuentra con nosotros y con usted aquí en el estudio el señor René Romandía, quien es el presidente de Canacintra, Tijuana. René, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, buenas tardes. Gracias por recibirme esta calurosa tarde en Tijuana. Sí, sí, sí. Y parece que de aquí para el real, ¿no? Sí, verdad. Por lo menos unos meses. Bueno, ya era hora. René, ¿qué opinas de esto? De lo que señala Canacintra Mexicali, de participar en este Consejo Consultivo de Compras y pues de alguna manera supervisar, vigilar pues el gasto de la autoridad municipal, ¿no? Claro, es el patrimonio de todos los bajacalifornianos. Pienso que es una muy buena iniciativa. Debe de ver, debe existir transparencia en adquisición de esas obras, a quien se les asigna las concesiones y sobre todo analizar y que se entreguen tres o cuatro cotizaciones y participen tanto empresas locales, que es lo que queremos detonar, las empresas locales, para que las obras de construcción, en este caso las licencias, todo se lleve a través de un proceso de igualdad, donde no existan beneficios a terceros, sino que sea muy transparente y lo veo con muy buena iniciativa y hay que seguir presionando al gobierno del Estado para que participemos como organismos empresariales. Sobre todo que no se convierta esto en un nuevo obstáculo, algo que haga más lenta nuevamente estos procedimientos, sino que sea transparente, eficiente y ágil, ¿no? Sí, como cualquier empresa, empresa que tenga los procedimientos, llegan tres cotizaciones, se revisan, que cumplan con las tres cuestiones, precio, calidad y servicio, porque a veces unos tienen mejor precio, pero no cuentan con la infraestructura. Hay que hacer una evaluación de quién es el proveedor, qué infraestructura tiene, puedas llevar a cabo el trabajo en tiempo y en forma, y bueno, que se analice bien, y para eso sería muy bueno tener este consejo y que participe en las cámaras, no únicamente Cana Sintra. Claro, pues suena como una buena idea, ya veremos qué resulta. Carlos, traes aquí un par de anuncios que le quieres comentar a nuestro auditorio. Sí, bueno, este jueves estamos del lujo. Perdón, René invitó a Carlos. Sí, este jueves estamos del lujo, tenemos a Carlos Puch, que viene de México. Pues después de las elecciones, ya sabes cómo quedó el Congreso de la Unión. El análisis, de nuevo. El análisis, qué es lo que sigue, qué son sus propuestas del centro del país, qué es lo que se está viendo. Vemos que las reformas continúan, sabemos que en Baja California nos afectaron bastante, pero bueno, qué estrategia vamos a manejar como empresarios y como hoy en día los diputados electos que nos escuchan para que estén presentes y manejar una estrategia, si vamos sobre una reducción sobre el IVA, si vamos sobre una estrategia de beneficios e infraestructura Baja California, qué podemos trabajar en conjunto con el gobierno federal para que los bajacalifornianos no vaya mejor. Entonces, esta plática iba a hablar del aspecto económico, las tendencias. Hoy en día, pues estamos viviendo lo que yo le llamo la cruda de las reformas, porque una vez que implementas esas reformas, va a llevar tiempo en ver resultados, en lograr resultados. Y bueno, entre más rápido se apliquen, posteriormente tendremos esos beneficios los mexicanos. Hoy estamos pagando el precio de las reformas por lo que estamos viendo. Y hay unos estados que se han afectado más que otros. Tú lo ves en las elecciones, cómo se votó, siguen votando algunos por el PRI. En el norte le afectó bastante la cuestión del IVA y ya vimos los resultados. Sí, pues qué nos espera los próximos tres años lo que le resta a la administración de Enrique Peña Nieto. También vamos a hacer un análisis de qué estrategias, qué modificaciones. Tienen que ser algunos ajustes, algunas reformas. Para el mes de agosto está la visita del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a ver qué propuestas platicamos con él. Ya conoce la problemática, pero bueno, que traigan propuestas y que realmente conozcan lo que es la frontera, lo que es el dinamismo de la misma frontera. Y tú conoces, somos muy diferentes a otros estados. La vida aquí es muy distinta, pero pues allá parece que no percatarse realmente de estas diferencias. Entonces, Carlos Puig es un hombre muy bien enterado. Digo, desde luego, cuando vienen estos conferencistas de primer nivel a la ciudad, no es trata de que nos vengan a enseñar cómo se hace el agua tibia, sino de traernos la visión desde el centro de la República, el lugar donde se toman las decisiones que nos atañen acá también. Claro, es parte de esa estrategia. Y de sumar y tener una comunicación directa y buscar estrategias en las cuales podamos nosotros beneficiarlo. Y conocer cómo piensa gente del centro del país. Porque estamos tan lejos que a veces también hay que escuchar. Y esta comunicación tiene que ir y regresar y sobre todo una retroalimentación. Pero bueno, vamos a escucharlo este jueves para que nos acompañe. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde en el Club Campestre. La venta de boletos está en Cana Sintra. Ahí hoy en día estamos con el pabellón también para que vayan a degustar algunos productos mismos de Baja California. Eso en las instalaciones de Cana Sintra. En las instalaciones de Cana Sintra. Y ahí mismo es donde se están vendiendo los boletos para ver a Carlos Puch. Muy bien. René, gusto saludarte. Gracias. Gracias, Fernando, por tenerme en tu programa. Éxito. Gracias a René Romandía, presidente de Cana Sintra Tijuana. Hacemos una pausa. Volvemos.